¡Suscríbete al canal! Y quería llevar a su familia Subganiot en Haga Hanukkah, querían que tengan el Evibot Subganiot, pero no quería gastar. Entonces fue a la tienda y le dijo al vendedor, te pido de favor que las que te sobren en el día, que ya no las vas a vender, y ya el otro día pues pones todo fresco, entonces regálamela, no pierdes nada, en vez de tirarlas, regálamelas. Dijo, claro, con mucho gusto, mira yo cierro a las 8 de la noche, vente a las 5 para las 8, un minuto antes que cierre, y con gusto te las doy. Y así fue, esta persona estaba ahí desde las 7 y media, viendo ya su Subganiot, las que restaban ahí. Y él ve de lejos que 7, 54 más o menos, viene una persona con su familia, y oye que él está diciendo a su esposa, vamos a comprar lo que haya en la tienda ya para llevárnoslas. Entonces en eso, él ve que su sueño dorado de tener su Subganiot esa noche, se le está desvaneciendo. Entonces va y hace algo que no es una actuación reprobable. Va y le dice, mira yo sé que la tienda de al lado, tiene también Subganiot y mucho más ricas que estas. Y ellos cierran como 8 y cuarto, así es que, ¿para qué las compras aquí si las puedes comprar allá? Y entonces pues, él los convence a la familia que vayan a la otra tienda, y así fue que ellos se dirigieron a la otra tienda. A las 8 de la noche, cuando ya va a cerrar el vendedor, ve que le sobraron unas 15 Subganiot, y le dice con gusto, llévatelas como habíamos quedado. Y así fue que se las llevó, y se las comió con su familia. Pero al otro día, le sigue remordiendo que tal vez estuvo mal hecho lo que hizo, y viene a preguntar al Betín si él tiene que pagar estas 15 Subganiot. Él está consciente de que él le hizo perder esta ganancia al vendedor. Estaba pues casi concreta esta transacción, cuando la familia iba a llegar a comprar las Subganiot, y él va y lo desvía a este comprador y lo manda a otra tienda. Esto, según la LAHA, tiene exigencia a pagar, o tal vez está exento de pagar. ¿Cuál es el DIN aquí? Entonces, para empezar, podemos citar lo que dice el Yerushalmi, ¿Qué quiere decir? Yerushalmi nos dice lo siguiente. Una persona que le pone un candado en la tienda de su amigo, y con eso provoca que todo ese día no vendió nada. El DIN es que está exento a pagar, ya que no hubo ningún perjuicio, los productos siguen intactos, y lo único que se dio aquí es una provocación que deje de ganar, eso se llama en hebreo meniad rebaj, yo te abstuve de ganar, entonces el DIN es que es patur de pagar. Una persona cuando no hace un perjuicio al otro, sino únicamente le provoca dejar de ganar, entonces esto no amerita a que tenga que pagar. Claro que está reprobable hacer esto, y es un Rasha, es un malvado el que hace esto, y en el Shamaim pues va a tener sus consecuencias, pero aquí el Betí no tiene una herramienta para poder obligar a pagar a esta persona, ya que no hizo un perjuicio, sino únicamente provocó dejar de ganar. Por ejemplo, el Ramá trae en Simán Rechadit Bet, Saif Zayn, Jose Mishpat, el Ramá trae que si a una persona le dieron a cuidar, vamos a decir 100 mil dólares, y el dueño del dinero se le presenta ahora a un negocio, entonces va con el Shomel, va con el que le dio a cuidar, le dice, por favor dame mi dinero porque lo quiero invertir en un negocio, y el Shomel le dice, sí, mañana, veinte, pasado mañana, y no se lo da el dinero, y con eso provoca que dejó de entrar al negocio esta persona. Entonces ahora él va y le dice al Shomel, no nada más me tienes que pagar los 100 mil dólares, sino también págame el 20% que podría haber ganado en tal negocio, y él comprobó que sí se podía ganar esa cantidad. O sea, el DINES, que es Patur, está exento a pagar el Shomel, porque tiene que pagar los 100 mil dólares y no más que eso. Ah, pero le dejé, le provoqué un daño, eso no se considera un daño, se considera dejar de ganar. Provocar, dejar de ganar, en la LAJA no amerita obligación para pagar, ya que no fue un perjuicio, no perdió nada en esos 100 mil dólares, sino únicamente provoqué que dejes de ganar un 20%, entonces, como dijimos, está reprobable esta actuación, pero esta conducta está muy inapropiada, pero eso no me obliga a pagar. Según esto, rapota, entonces también aquí, esta persona que mandó al señor a comprar a otro lugar, vamos a decir, entre paréntesis, independientemente si hubo algún perjuicio, porque de aquí en adelante él va a ir tal vez siempre a la otra tienda, ya no en esta, eso es muy difícil de poder descifrar si hubo aquí algún perjuicio o no, pero aquí sobre las ganancias, sobre las 15 subganiyot, es un daño de dejar de ganar, no es un perjuicio, no te dejes, te robé algo, sino nada más te hice que no ganes, y el dinero es, como dijimos en el, por lo tanto, el veredicto tendría que ser que esté exento a pagar. Pero rapota, si vemos el ramay mismo, en Red Satipet, él nos dice el siguiente caso, ¿qué pasa cuando este shomer, alguien, como dijimos, le dio una a cuidar 100 mil dólares, va el dueño y le dice, por favor, dame los 100 mil dólares, porque los quiero invertir en tal negocio, y llega el shomer, y no nada más no se lo da, sino él mismo los invierte para él en ese mismo negocio, ahí vamos a decir lo mismo, que pues no te pago nada, porque nada más te provoque dejar de ganar, el dinero está ahí, que tiene que pagar, eso se llama, según lo que dice el netibotamishpatahí, y es un mejor en el RIF, que dice, mebatel kizoshel jaberó, cuando ojel kizronoshel jaberó, ahí es jayá, y explico, una persona cuando, no nada más hace que su compañero deje de ganar, sino él mismo está ganando esa ganancia, entonces ahí la Torah, claro que te exige que tengas que pagar, porque no nada más le hiciste dejar de ganar, sino tú mismo te llevaste esa ganancia, esa ganancia la tienes que regresar, eso se llama, ojel kizronoshel jaberó, estás consumiendo la pérdida del otro, no la pérdida, estás consumiendo la ganancia del otro, entonces lo que el otro tenía por derecho de ganar, tú provocaste que no nada más no gane él, sino tú te lo estás llevando, eso exige que tengas, estás obligado a pagar, y el Betatim tiene esa herramienta de obligarlo a que regrese tal cantidad que gano. Según eso, entonces podríamos decir que también en nuestro caso, esta persona no nada más le hizo perder esas 15, el valor de las 15 subganiot al vendedor, sino se las comió, entonces estás comiendo la ganancia del otro, y por lo tanto eso amerita que tengas que pagar. No obstante, podríamos decir una diferencia entre el caso del Ramá a nuestro caso. El caso del Ramá, en el mismo momento que tú inviertes, ahí es el momento donde le estás dejando de ganar al dueño del dinero. Entonces mi ganancia y su pérdida, entre paréntesis, su dejar, yo lo abstuve que deje de ganar, van en el mismo momento, yo gano y tú dejas de ganar, entonces ahí tienes que pagar. Pero tal vez en nuestro caso de las subganiot, son dos etapas. Primero, yo te hice dejar de ganar cuando lo mandé al cliente a la otra tienda. Posteriormente, tú te las comiste, entonces tal vez que no vienen en el mismo momento, entonces tal vez no amerita a que lo obliguemos a pagar. Es una duda que tenemos. Por lo tanto, recurrimos a otra lógica para decir por qué en este caso sí tiene que pagar. El DIN es así. Mataná betaut lav sheme mataná. ¿Qué quiere decir? Una persona que da un regalo, pero ese regalo fue a raíz de un engaño, entonces el regalo no fue regalo. Si a mí me dijeron que esta persona como atendió a mis hijos, por eso le regalé unos candelabros, y después me entero que no fue esta persona que los atendió, sino fue un extraño, no fue él, fue alguna otra persona. Entonces te digo, oye, me regresas los candelabros, porque todo lo que te di los candelabros fue a raíz que pensé que tú atendiste a mis hijos, pero ahora que digo que no fuiste tú, es claro que me tienes que regresar los candelabros. Se llama mataná betaut. Fue un regalo equívoco. Igualmente aquí era Botai. Si el vendedor supiera de lo que le hizo esta persona, este pobre, este tacaño, de lo que le hizo, que le desvió el cliente, en vez de que le fue a comprar a otra tienda, estamos al 100% que no le hubiera obsequiado esta subganión. Por lo tanto, esta mataná, este regalo se dio a raíz de una equivocación. Por lo tanto, no se considera regalo, y tendrías que regresar a la subganión. Y como ya te las comiste, entonces tienes que pagar el valor de ellas. Por lo tanto, el Betín dictamina que esta persona tiene que regresar el valor de la subganión. Las 15 subganión que se comió, las tiene que pagar las ceras al vendedor. Gracias y nos vemos en la próxima.